Soy una ciudadana del municipio de Cartagena, de Chairá. A las 8 y media de la mañana se tomó vehículo público para la ciudad de Florencia. Veníamos cerca de la entrada de la vereda Villanueva, tal llamada Gallineral. Un hombre en la mitad de la carretera, sin ningún tipo de cubierto, nos apunta. Porque es que eso fue así. Nos apunta y nos dice, no, alto, no somos ladrones, somos las FARC, así que no nos preocupemos. Nos dicen, bájense en todos, venían mujeres con niños, nos hicieron bajar cuando parquean la camioneta, la atraviesan, las llenan de tiros, las cuatro llantas, sigue llegando gente, siguen bajando. A las personas nos aurillaron a un lado, a un costado de la carretera, y siguieron dándoles tiros a las llantas y decían que no nos preocupáramos. Que es más, que nos agacháramos porque un tiro nos podía dar en cualquier ojo. Siempre manifestaban que era la guerrilla, eran tres hombres, con pistola. De hecho, uno tenía un tatuaje en el cuello muy reconocido, así como un tigre, ese era el más malo, porque se lo miraba a uno, pero es que de esa manera es impresionante. No, nos tuvieron retenidos casi dos horas, y volvieron a ingresar por la vía hacia la vereda Villanueva, manifestándonos que la guerrilla, las FARC, EPE, está más viva que nunca. Nos entregaron panfletos, los vehículos fueron llenados de letras, los marcaron, los señalizaron. ¿Tienes panfletos que se dieron? No, pero yo se los consigo. Los panfletos decían que el proceso de paz fue lo peor, que fue un engaño, y que si trabajábamos para ellos, la población no iba a correr ningún riesgo, pero si no, todos éramos objetivo militar.